Chicago celebró el martes el 50 aniversario de la icónica escultura de Picasso en la plaza Dali, inaugurada en 1967. El Picasso de Chicago se considera la primera escultura cívica a gran escala del artista en América. Lo que pasó aquí hace 50 años fue más que una inauguración de arte, fue un punto de inflexión crítico en la historia de Chicago. Fue una chispa que encendió cinco décadas y más de 1.400 piezas de arte público en toda nuestra ciudad. Ellos llamaron a esta pieza el Picasso de todo el mundo porque pertenece a todos nosotros. Mientras en 1967 trajo opiniones encontradas, ahora se ha convertido en una influencia permanente en el arte público y un amado símbolo de la ciudad. Con información de la Oficina en Chicago, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Gracias.